¿Ya se fue ese hombre? ¿El tal Pedro de Soto? Sí, ya se fue. La verdad es que cada vez me cuesta más trabajo fingir. Y tengo mucho miedo de que nos delaten. ¿Se imaginan? ¡Podríamos ir todos a la cárcel! Ninguno de nosotros quiere caer preso. Pero una cosa sí le digo, señor corregidor. Entre ir a prisión y pelear, prefiero morir por la patria, señalándoles a todos el camino de la libertad. Pero, ¿y si alguien nos delata? No te preocupes. Aquí todos somos de confianza. Además, todos los que aceptaron unirse a nosotros saben que el que hable... ...se muere. ...se muere.